Música Y definitivamente el ser miembro ahora con esta oportunidad que nos da día y poder obtener la información que todos los días recibimos y semanalmente en alguno de los productos que nos ofrece la organización bueno, es una forma de estar totalmente actualizado en los diferentes temas regulatorios sanitarios que tiene el país por eso estamos aquí y por eso nos parece que es una tarea bien importante que realiza este día y es recomendable y ojalá otras organizaciones similares estuviesen todo el tiempo presentes en este tema Música